Música Me has herido en lo más hondo del alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que he de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Más mi ser Más mi ser Lo pilla a gritos Lloro Y sin querer Hay gente Hay gente Que critica Mi murmura Mi conducta Más todo eso Nada importa Si lo que hago Es por ti Y si yo Lo que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago con mis ojos De mi llanto me despojo Y si yo Lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer Por una mujer que amo Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste mi linda chiquilla Que ya tenías Tu interés amor Dulce amor Que yo no pude darte Y si yo Lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer el que amo Y si yo Lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer el que amo Son mis ojos los que lloran Y si yo Lo que Son mis ojos los que lloran Por una mujer el que a mi llanto el que el nivel Por una mujer el que lo que le da ¿Por qué, si sufres como yo por nuestro amor, pretendes ocultarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos? Y también sabes que hay un algo entre tú y yo, que no podrás borrarlo ¿Por qué, si sufres como yo por nuestro amor, pretendes ocultarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? Cuando anda ausente, cuando anda ausente, y muy lejos de su patria Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chata Ay, qué destino para sentarse a llorar Paso del norte, qué lejos te vas quedando Tus divisiones, de mí se están alejando Los pobres de mis hermanos, de mí se están abordando Mayor motivo, mayor motivo, para ponerme a llorar Paso del norte, qué lejos te vas quedando Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando Mayor motivo, mayor motivo, para ponerme a llorar Paso del norte, qué lejos te vas quedando Tus divisiones, de mí se están alejando Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando Parrandero por las noches, quería trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me aleja el corazón Música Parrandero por las noches, quería trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor Música No importa que en las cantinas borracho disipe yo Música Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me aleja el corazón Música Música En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín Música Como te llamas linda morena Con toda mi alma le pregunté Música Que linda tienes toda tu cara, tu hermoso pelo Déjame ver Déjame ver Música Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Música Soy flor del río Por mi apellido Por mi apellido Porque por nombre Me llama Color Música Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Por tantas veces Que la besé Música Pero una tarde Que fui a buscarla Para mi desgracia No la encontré Música Cerca del pueblo Me platicaron Me platicaron Que había muerto Que había muerto Del corazón Música Que la enterraron Allá en el huerto Que tiene el templo De la sución Música Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Música Música Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Música 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 Palomas tiendan volando Música 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 Tan solo Tan solo Porque me traigan Música De mis amores Música 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 Te lo he dicho Que no venga Venga Al acá se va a llorar Las peras que Ni yo me quites Música No me hace que salga ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué triste vida la mía! Sin esperanza y sin nada ¡Qué triste vida la mía! Y ahora no me hiciste esperar Y recordando a mi madre Cárcel me guarda la caja Finca de cuatro pared ¿Dónde encierran los hombres? Por las ingratas mujeres ¡Qué triste vida la mía! ¡Qué triste vida la mía! Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo ¡Qué borracho! ¡Qué triste vida la mía! Pero sí supe quererte Ese es mi orgullo Ese es mi orgullo Algo de verte, pídele a Dios Que te cases con un rijo Y no te encuentres un borracho como Dios Y no te encuentres un borracho como Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre, pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como Dios 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 Para cuando ella se asome, le entregues mi corazón Todas las tardes y todas las noches le cantas Y no te encuentres un borracho como Dios Y le curas su bojita con muchos besos de amor Todas las tardes y todas las noches le cantas Y no te encuentres un borracho como Dios Y no te encuentres un borracho como Dios Para cuando ella se asome, le entregues mi corazón Y no te encuentres un borracho como Dios La bahía estaba sola Que tristeza Que tristeza El canto de las olas, lo oyes tú Tú puedes venir y alegrarnos Y así nunca volverás a estar triste por nuestro amor La última vez que estuve contigo Todo era maravilloso, sí, maravilloso Tú puedes venir y alegrarnos Y así nunca volverás a estar triste por nuestro amor Y ahora solo el mal es testigo Que aunque conmigo no estás, vives conmigo La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Ahora estás que te vas Y si te vas, pues vete No vuelvas nunca, ya no Que de mí nada tienes Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y no te extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz, amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Lo que tú Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a joder Porque te soy ajeno Me diste a duras penas Y no te extrañaré Y voy a ser feliz amor al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad otras caricias nuevas lo que tú Me diste a duras penas vas a querer volver Y no se va a joder porque te soy ajeno Y voy a ser feliz amor al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad otras caricias nuevas Y voy a ser feliz amor al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad otras caricias nuevas Y voy a ser feliz amor Yo no busqué el amor Llegó y se quedó, tú lo trajiste Se sembró y germinó como nunca en mi alma con profundas raíces Un día sin compasión cortaste el tallo de esa flor Dejando malherido y sin piedad mi corazón Y todavía preguntas si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor, pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo Tus raíces no han muerto, todavía te amo Se me hacía incomparable todo aquello que tú me diste Y por eso ese amor fue creciendo al paso del tiempo Regresas y te vas y aún siguen vivas mis heridas Tú sabes por qué, porque te quiero todavía Y todavía preguntas si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor, pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo Tus raíces no han muerto, todavía te amo Tus raíces no han muerto, todavía te amo Alguien cometió un error cuando te platicaron Aunque me encuentro triste, piensan que en la soledad No hay felicidad no hay felicidad, pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente existe Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide No puedo decirte adiós, pues de mi corazón tú jamás te fuiste No puedo decirte adiós porque lo prometí Quererte hasta morirme, no sé decirte adiós Alguien cometió un error cuando te platicaron Aunque me encuentro triste, aunque me encuentro triste Piensan que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente existe Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide No puedo decirte adiós, pues de mi corazón tú jamás te fuiste No puedo decirte adiós porque lo prometí Quererte hasta morirme, no sé decirte adiós No sé decirte adiós No sé decirte adiós No sé decirte adiós Llegaste justamente como el viento No supe ni por qué te abrí la puerta Y diste sensación de que a mis penas Le harías tanto bien con tu presencia Dijiste que venías del mundo raro En donde el corazón te habían herido Que dejas aquel sitio ya olvidado Fui tonto, Dios perdone haber creído Y ahora tú te vas de mí Y me haces sufrir Si te vas de mí Me quedo sin tener tu amor Y es grande el dolor Que siento por ti Y ahora tú te vas de mí Y me quedo aquí Solo y triste Mis penas crecen más y más Y a mi corazón Le fingiste Y desde aquella tarde he sido esclavo Y sigo sin quererlo siendo ciervo Ese cariño vano Ese cariño vano fue tu clavo Metido en lo más hondo de mi cuerpo Y ahora tú te vas de mí Y me haces sufrir Si te vas de mí Me quedo sin tener tu amor Y es grande el dolor Que siento por ti Y ahora tú te vas de mí Y me quedo aquí Solo y triste Mis penas crecen más y más Y a mi corazón Le fingiste Y ahora tú te vas de mí Y me haces sufrir Si te vas de mí Me contaron tus amigas Que muy triste estás Que maldices mi nombre Por tu suerte También me platicaron Que te han visto llorar Después que te preguntan ¿Por qué yo dejé de quererte? Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte En soledad Mas te empeñas en negarlo Diciendo que fue Cobardía ¿Cómo puedes decir Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte Si por amarte Casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Comandía Comandía Me contaron Me contaron tus amigas Que muy triste estás Que maldices mi nombre Por tu suerte Por tu suerte También Diciendo que fue Cobardía ¿Cómo puedes decir Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte Si por amarte Casi nunca dormía Que ahora muero lentamente sin ti ¿Cómo puedes decir Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte Casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Me acordé de ti Me acordé de ti Cuando al escuchar tu nombre Me sentí morir Y yo que creí Que la distancia y el tiempo Me harían olvidar Me acordé de ti Y al mirarte entre la gente No pude fingir Quise sonreír Pero el llanto que fue tanto Se adueñó de mí Regresa Conmigo Con amor te lo pido Cariño Cariño Te extraño Necesito de ti Tú eres La causa De mi amargo dolor Qué triste Es mi vida Cuando no estás aquí Cuando no estás aquí Cuando no estás aquí Me acordé de ti Y al mirarte Y al mirarte entre la gente No pude fingir Quise sonreír Pero el llanto que fue tanto Se adueñó de mí Regresa 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 Conmigo Con amor Con amor Te lo pido Cariño Te extraño Necesito de ti Tú Tú eres Tú eres La causa De mi amargo dolor Qué triste Es mi vida Cuando no estás aquí Regresa Conmigo Con amor Te lo pido Te lo pido Cariño Te extraño Necesito de ti Me acordé De ti Te lo pido 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 Te la pasas solo espiando Para ver todo lo que hago Eso que te importa a ti ¿Qué quieres de mí? ¿No crees que fue bastante Todo el mal que me causaste Cuando estaba junto a ti Me hiciste sufrir Y por mi falta de malicia Fui el último en noticia Que te burlamos de mí No me tienes tan contento No me vengas con el cuento Y sientes celos De mí Déjame rehacer mi vida Si no me ayudas Pues no me estorbes Déjame rehacer mi vida Ya no me busques Ni te me aprontes No me espantes La que anda por aquí Por favor Ya no me rondes No me vengas No me vengas Déjame rehacer mi vida Déjame rehacer mi vida Si no me ayudas Pues no me estorbes Déjame rehacer Déjame rehacer mi vida Déjame rehacer mi vida Ya no me busques Ni te me aprontes Ni te me aprontes Ya no quiero nunca más Saber de ti Si es posible Ni me nombres Si es posible Port ba d parte Podrán 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 Estoy viviendo un romance muy lindo de verdad Y no tengo con qué pagarte tanta felicidad Me siento tan a gusto, amor, entre tus brazos ¿Qué has hecho de mí tu fiel enamorado? Acostumbrado a tu amor, acostumbrado Y es que es tan lindo este amor que tú me has dado Yo ya no puedo estar muy lejos de tu lado Ay, amor, si vieras cómo he llegado a quererte Acostumbrado a tu amor, acostumbrado Y es que es tan lindo este amor que tú me has dado Si te parece, hay que hacer planes para casarnos Si te parece, hay que hacer planes para casarnos Toda la gente dice a qué cariñosos Piensan que somos novios y somos esposos Y es que siempre nos miran tan enamorados Que vamos dejando huella, pues por todos lados Se supone que por eso nos casamos Porque nos queremos, porque nos amamos Que hay de raros y nos amamos Nuestro amor es grande y lo aprovechamos Que si andamos, que si andamos en el parque Un besito porque nos queremos Que si estamos en el baile Un besito porque nos queremos Que si estamos viendo el cine Un besito porque nos queremos Que aunque la sala se ilumine Un besito porque nos queremos Que si andamos en la tienda Un besito porque nos queremos Que si vamos a una fiesta Un besito porque nos queremos Que delante de los hijos Un besito porque nos queremos Y también de los vecinos Un besito porque nos queremos Que si vemos la familia Un besito porque nos queremos Que aunque la sogra nos mira Un besito porque nos queremos Que si vamos en el coche Un besito porque nos queremos Que si por ahí se hizo noche Un besito porque nos queremos Un besito porque nos queremos Si yo pudiera te diera mil regalos Y te ofreciera por casa un palacio Pero soy pobre y has de conformarte Con lo que gano, con mil de trabajo Pero soy pobre y has de conformarte Con lo que gano, con mil de trabajo Ay, ay, amor Si pudiera te ofreciera muchos lujos y riquezas Pero solo puedo yo Ofrecerte mi pobreza Ay, ay, amor Si pudiera te ofreciera un castillo de diamantes Pero con mi corazón Tú tendrás que conformarte Sabor Sabor A recorrerlo juntos Pero soy pobre y has de conformarte Con ir al cine y a pie pasearnos juntos Pero soy pobre y a pie pasearnos juntos Ay, 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 amor Si pudiera te ofrecera muchos lujos y riquezas Pero solo puedo yo Ofrecerte mi pobreza Ofrecerte mi pobreza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!